Bueno, y cuando ya todo el mundo se había olvidado de ese caso, de la empleada de la ferretería de la Duarte, que le quitó la vida a su patrón, ¿verdad? Hay que decir, la ferretería que era propiedad de los chinos. Sí, sí. Bueno, realmente que la víctima, la nacionalidad de la víctima no debe ser una diferencia, pero sí realmente era chino. Lo es, lo es, aquí en este caso, porque, bien, reapareció, y reapareció no en Haití, ni en un campo, que fue lo primero que pensé cuando me dijeron que apareció la que mató al chino. Pensé que había aparecido en un campo de aquí, o lo más lejano en Haití, pero apareció en España. Sí, yo pensé que era en un zafacón que la habían encontrado, pero, afortunadamente no. ¿Por la identidad de sus patrones? No. ¿Que dices que no es irrelevante? No, por la reacción que los familiares pueden tener cuando ocurre algo tan desproporcionado como eso. No, pero aquí eso ocurre a diario. Dijiste eso porque se te fue el asunto del temor a la sociedad china. No, no, si fuera porque chino, si fuera porque chino, hubiese dicho que apareció en un picapollo. Ah, ya, está bien. O en un chofán, pero no, no es por eso. Bueno, apareció en España, señores, pero lo más intrigante es cómo llegó a España. Y ahora con estos casos de la operación Halcón y todo eso, donde se descubrió la organización que le quita ficha a la gente para que pueda viajar. Lo más intrigante es cómo fue que ella tuvo recursos para irse a España y no para borrarse la ficha por haber matado al chino. Bueno, bien. Eso es lo más intrigante. Aquí hay que también, ella usó documentos falsos para llegar a Colombia. Fue mucho más que eso lo que ella hizo. ¿Quieres que te narres un poco acerca de cómo ella hizo ese viaje? No, no, yo quiero hablar. Ah, ok. Yo quiero hablar, yo creo que tú me dejes hablar. Inténtalo. Es muy difícil, ¿verdad? Inténtalo. Bien. Se está hablando mucho de la operación Halcón, ¿verdad? Donde los narcotraficantes utilizan esas redes para poder quitarse las fichas y viajar a países. Países que son muy exigentes con ese tipo de cosas. Como por ejemplo España. Donde la Jota, en una llamada telefónica, mostró esa carta diciendo, esta es la prueba, que yo soy inocente y yo no tengo antecedentes penales. Bien, se descubrió que mediante esta organización, ese tipo de criminales se borran esas fichas. Ahora, con lo de esta muchacha, Frangelis Furcar, acusada de matar a su patrón, tomó, pudo obtener documentos falsos. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber otra operación Falcón y que debe haber mucha gente siendo investigada ahora mismo en la Junta Central Electoral. Que no por este caso queda en evidencia de que también hay una red ahí criminal que da documentos falsos a las personas. No por este caso, sino por todos los casos que hemos tenido desde Figueroa Agosto, por ejemplo, que yo recuerdo que tenía como tres identidades diferentes. Siete identidades y una de esas identidades era del DNI. Bien, así que atención, yo espero entonces que traten de investigar la red que está dándole documentos falsos a las personas para que puedan salir del país. Entonces, ahora sí, amigo, díganos las rutas que utilizó. ¿Ya está conforme con todo lo que dijiste? Sí, ya puedo, por Dios. Seguro, seguro. Yo puedo esperar un rato más. Ya, te comportaste muy bien. Dime las rutas que usó esta muchacha para poder llegar a España. No, no, no es solamente las rutas. No es que esto está muy bueno, mira. Primero, estamos hablando de que se ocultó 41 días, ¿verdad? Supongo que el tiempo que usó para hacer una colecta entre los amigos y familiares, porque lo que viene tiene que haber salido muy caro. Se traslada a Colombia con documentación falsa y estamos hablando de que documento falso no es una falsificación de un acta de nacimiento o de un título de nacionalidad. Estamos hablando de pasaporte y otro tipo de documento especializado que, ¿verdad? Que tiene que ser convincente. Déjame ir haciendo los cálculos, tira. Ok, en Colombia, eso, ¿verdad? Se movió el 2 de agosto hacia Sao Pablo, Brasil. En Sao Pablo tuvo unos cinco días y el 7 del mismo agosto del 2022, ¿verdad? Se traslada de Sao Pablo hacia Doha o Doha en Qatar. La verdad que no sé cómo se debería pronunciar que sea Doha en Qatar. Claro. Luego viaja a Barcelona, pero viaja vía París, Francia. O sea que ella se ha gastado un dinero. ¿Eso escala en París? Exacto, con escala en París y todo. Sí, pero fue de un solo día. Ah, no, de alguna escala. Fueron unas compras rápidas. Fueron unas compras rápidas que ella hizo. No, seguramente fue una escala de avión. O sea, ni siquiera se bajó seguramente en París. Es probable, pero en cinco días en Brasil, ¿tú consigues con qué financiarte un viaje como ese? ¿O hace falta hacer un mandado de Colombia a Brasil para poder ganarse los chelitos? Porque acuérdate que estamos hablando de una prófuga. A menos que sus amigos y familiares se mantuvieran remesándole el dinero del sostento. Vamos a ver, mira, supongo yo, vamos, el sacrificio que tuvo que hacer esta muchacha para conseguir todo ese dinero, para poder librarse de una condena que seguramente iba a ser de 20 años, ¿verdad? La condena máxima aquí debería ser 30, sí. La condena máxima, ¿cuánto es aquí? 30 años, con este código, con excepción del terrorismo y algo más. Seguramente le van a poner 20 años, lo mínimo, 20 años, le van a poner a esta muchacha. Y fíjate cómo el general Comprés ya tiene la posibilidad de salir en seis años de la cárcel, ¿entiendes? Sí, pero hay una coincidencia aquí con el caso de Comprés, y es el calor del momento. Es lo que te iba a decir, el calor del momento, que fue lo que ha argumentado la defensa de Comprés para que le redujeron la pena al mínimo. Si había un calor del momento, muy claro, porque yo digo que en el de Comprés, ¿qué calor del momento? Si ya lo habían separado. Y Comprés se fue a pensar cómo iba a asesinar a Duncan y con qué arma lo iba a ir. Y lo persiguió. Eligió, en vez de elegir el arma legal, eligió el arma ilegal. O sea, todo fue planeado en esos momentos. Y fue a perseguir a su víctima que le estaba huyendo. Perdón, planeado en ese momento no, porque esa arma no apareció de la nada. Esa arma que él tenía era una planificación. Desde cuando él tomó esa arma y la colocó en su vehículo, él había planificado ya el uso que le iba a dar, lo que no se viera con quién. Entonces, el calor del momento lo ayudó a obtener una condena que para mí es mínima. Entonces, si ustedes observan el video de esta muchacha, cómo se da la situación, ahí sí estamos hablando del calor del momento. ¿Tú recuerdas cómo se dio la situación de ella? Eso sí fue inmediato. El chino... Nárralo, por favor. Yo creo que yo me acuerdo. El asunto es que él le golpea con algo que es de cartón en la espalda y luego la patea. Ella toma el cuchillo y le da la famosa estocada mortal. Y le da una estocada que le tira una apuñalada a donde lo agarrara. Todo en el momento, sí. ¿Me entiendes? O sea, fue un... Ahí, evidentemente, fue en... Ella puede alegar defensa propia, el calor del momento, lo que sea. Defensa propia. Pero, bueno, se puede alegar defensa propia. El pana le está cayendo patada. Sí, ella le dio una apuñala. Bien, ella es mujer, nada más. Ella es mujer. Que se aproveche de eso. ¿Y ser mujer le da oportunidad de apuñalar a diestra y siniestra? Ok, lo que estoy hablando es que ella, cualquiera podría pensar de que con unos buenos abogados que la aconsejaran, se hubiese evitado gastar todo ese dinero que se gastó en esa ruta para llegar a España, que al final entonces ahora la van a jugar por prófuga y todas esas cosas, en buscarse una buena defensa, ¿no? Salía más barato. Y que cumpliera sus seis años, como va a cumplir con PRESS, por ejemplo. Eso es posible, pero hay un pequeño detalle que es su realidad actual. Primero, evade la justicia. Bueno, primero le quita la vida a una persona. Luego, evade la justicia. Falsifica documentos. Viaja de forma ilegal, aunque parecía legal, pero de forma ilegal. Hace lo que parece un mandado de Colombia a Brasil, porque ella duró varios días en Colombia, pero luego cuando cruza Brasil en lo adelante, tenía suficiente presupuesto para moverse hasta Barcelona. Pero de Colombia a Brasil también usa documentación falsa y el resto del viaje utiliza la documentación falsa. O sea que hay varios países involucrados dentro de su viaje, donde ella presentó esa falsa documentación. La posibilidad de haber hecho algún tipo de negocio Colombia a Brasil. No, estamos hablando de una inversión millonaria. Exacto. Bueno, no voy a decir que millonaria, pero no es barato. No sé si millonaria, pero no es barato. 900 mil pesos. ¿Le va a costar ese viaje? No llega a un millón. No sé, no sé. ¿Cómo que no llega a un millón? No, no sé, no sé. Si un pasaje de Colombia a Brasil, nada más son mil dólares. Tú tienes 100 mil pesos ahí. Y la estadía. Bueno. Y de Brasil. Si ella hizo un mandado de Colombia a Brasil, ya pudieron haberle pagado los 100 mil dólares sin problema. Bien. Vamos a que... Pero no lo sabemos. Esa es otra hipótesis que la puedes desarrollar. Pero quedándonos en la hipótesis de que ella consiguió su dinero de forma legal, su dinero, la ayudaron y le dieron su dinero, es una inversión millonaria que hizo. Y estaríamos hablando de asociación entonces de malhechores, porque si de aquí alguien le estaba enviando dinero, estaba financiando toda la actividad fraudulenta que ella hizo. Bien. El asunto es que ya no son una condena similar a la del ex general. Ahora se le suman. Sí, pero ya podría coger 30 ahora. Bien, quiero analizar esto. Y quiero analizar esto. Si esta muchacha que trabaja en una ferretería, una ferretería, tenía la posibilidad de conseguir todo este dinero, que vuelvo y repito, es una inversión millonaria, no... yo me atrevería a decir que más de dos millones de pesos cuesta ese trabajo. Jamás en la vida trabajando en una ferretería ella iba a conseguir eso. Bien. Pero si tenía la posibilidad, también tenía la posibilidad, evidentemente, de conseguir una buena defensa y que la hubiese asesorado mejor. Entonces, por eso yo descarto de que ese dinero ella tenía la posibilidad de conseguirlo y que lo tenía ahí, o que tenía familiares que pudieran ayudarla en eso. ¿Por qué? Porque se hubiesen ido por la vía de la defensa para haber buenos abogados. Además, fue un caso mediático y se vio el abuso de su jefe dándole patadas, ¿me entiendes? A ella. Y además también, recuerden, señores, los dueños de esa ferretería son extranjeros. Son chinos. Extranjeros. Que está atentando contra una empleada dominicana. Eso también puede ser un elemento de defensa. No, Duarte. Los seres humanos son seres humanos. Puede ser un elemento de defensa. Olvídate. Porque en Estados Unidos tú no vas a ver esa vaina y que no lo vayan a explotar. De que un dominicano... Porque Estados Unidos haga algo mal no quiere decir que lo hacemos nosotros. De que lo explotan en cualquier país esa vaina. De que un dominicano dueño de una ferretería venga y le caiga patadas a una gringa ahí. Fue una patada lo que le dio. Perfecto. Eso se explota en un juicio. ¿Me entiendes? Sí, seguro, seguro. Bien. Ahora, descartemos de que ella tenía la posibilidad de tener ese dinero, o cualquier familiar. No, es posible. Hay un detalle que te brincaste y es que el dinero tiene que tener un origen. Ella podría quizá tener algún amigo familiar o tal vez ella misma. Bueno, ella misma no porque no estaría trabajando en una ferretería. Pero tener un amigo familiar que sí tuviera ese dinero. Ahora, si ese amigo familiar no tiene cómo justificar la procedencia del dinero, no puede simplemente entregárselo, toma, paga a tu abogado. Bien. Delio, ¿tú sabes lo que a mí me da por pasar aquí? Aquí, creo, y esto seguramente, bueno, se va a saber dentro de las investigaciones, porque esa ruta que hizo esa muchacha es una ruta de trata de personas. Bueno, Bien. Es una ruta de trata de personas donde quizás ella no tuvo que pagar nada. Bien. Me lo dejo ahí. Y seguramente... Pero no tuvo que pagar nada, te refieres a que ella conoce a la persona que el dueño de esa ruta y que le dijo móntate ahí. Trata de personas. Bueno. Y aprovecha la oportunidad. Pues... Pero lo que queda claro es algo. Lo que queda clarísimo es algo también de que mira todo lo que un un pobre sin recursos para tener una buena defensa tiene que hacer. Eso le pasa por ruta. No, no. Tú sabes que era lo que ella tenía que hacer. Si ella quería llegar a Barcelona, ella debió irse a Marruecos donde no hace falta visa para que un dominicano vaya y luego cruzar por la frontera de Melilla. Debió contactarte a ti. Sí, se me llama a mí y le sale baratísimo el viaje. Ah. Irse a Marruecos, cruzar por la frontera de Melilla y de ahí coger el ferry a la masa continental de España. Entonces llega a Barcelona que es donde ayudan. Esa es otra ruta de trata de personas. No, es que no hace falta trata de personas, no se necesita visa. No, la ruta que acabas de decir ahora. Podemos salir ahora mismo. ¿Qué sabes tú? Mira, ahora mismo tú y yo podemos salir a Marruecos con nuestro pasaporte y el pasaje sin visa y luego cruzar caminando a Melilla y de ahí tomar el ferry a Barcelona. Ya. O sea, o sea, no es, no hace falta recorrer medio Suramérica y bueno, visitar París estaría interesante. Lamentablemente. Yo me iría, pensándolo bien ya, me voy por París. Una de las cosas, el Ministerio de Trabajo por favor, que supervise a estas empresas chinas que no han sido una ni dos veces las denuncias que han hecho dominicanos de maltrato por parte de los ciudadanos chinos hacia los empleados que tienen ahí, ya sean dominicanos o haitianos. No, no importa quién sea, los seres humanos no deben ser maltratados. Hay mucho maltrato y realmente, señores, los dominicanos estamos en nuestro país, debemos ser valorados como se valoran todos los ciudadanos en cada uno de sus estados. Por eso puso el ejemplo que a mí ni pensar que un dominicano o que empresas dominicanas se hagan famosas por el hecho de estar maltratando a empleados gringos allá en Estados Unidos. Eso, imagínate. Bueno, el asunto es que ya para concluir, ya lo que queda es la parte burocrática y el juicio al final donde esta chica va a tener que cargar con el delito cometido inicialmente más la sumatoria de todos los delitos que cometió en el proceso y habría que ver quién son esos amigos y familiares que posiblemente financiaron esa ruta y qué consecuencias puedan devenir de ahí cuando yo sigo creyendo que era más barato pagar en la procuraduría para que le desaparecieran el expediente que el tener que exponerse a una red de trata de personas para que después de un viaje tan largo terminar en Barcelona para que lo arresten en uno de los países donde más encuentran a la gente de la bolita del mundo. El que comete un delito en España lo más seguro es que lo encuentran aunque se tarden años y si son eficientes los españoles. Delio Medina José Maracayo nosotros somos La Quinta Pata suscríbete comparta y comente.